Buenas noches. Hemos visto durante estos primeros minutos del programa este Chile paralelo que la ultraizquierda nos quiere imponer. Un país que no crece, según ellos, está mejor que hace dos años. Un país donde la violencia está desatada, ellos están ganando en el combate contra la delincuencia, pero la verdad que más allá lo que uno le pueda contestar son los chilenos los que lo evalúan todos los días. Cuando hay una toma violenta en Maipú, le quieren dar el premio Nobel de la Paz al alcalde Vodanovic solamente porque es de izquierda, siendo que el mismo alcalde Vodanovic está pidiendo militares en el campamento. Insólito, ¿no? Hemos visto acá cómo se miente respecto a la toma de dignidad. La toma de dignidad tiene cuatro años de antigüedad. Desde el día uno les dijimos que no pueden estar ahí porque es una zona de peligro para ellos. Hay una aluvión ahí donde murieron personas en el año 93. Y le hemos dicho la semana pasada, más allá de las mentiras de la ultraizquierda, es que la franja que está más inmediata al agua tiene que salir antes de que llegue el invierno por una razón humana. No pueden estar ahí. ¿Qué es lo que hace la ultraizquierda? Transforma esto en un circo. Como todo, quemaron Chile en el 2019, han destruido un país en cuatro años, lo han hecho retroceder diez años, pero siguen echándole la culpa al empederado. En esa toma hay personas que necesitan vivienda y sin duda hay que ayudarle a conseguir vivienda. Hay personas que ya tienen otra vivienda y no tienen por qué seguir presionando por tener otra, porque se salta en la fila de millones de chilenos que están postulando una vivienda durante años. Por lo tanto, las mentiras de la ultraizquierda, del libreto añejo, no se las cree nadie. Siempre son compasivos con el violento, con el que rompe con la ley, con el que se salta en la fila. Pero los números duros y relevantes hoy día. Tenemos una explosión de delincuencia como no habíamos visto nunca. Policías destrozadas, las dos, con sus cabezas cuestionadas. Una crisis moral como nunca habíamos visto, en donde los delincuentes pulonan libres por las calles, los policías terminan encarcelados y el gobierno no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en qué son las reglas del uso de la fuerza. Con ese nivel de improvisación, lo más probable es que este país termine convertido en un Estado fallido. Por tanto, la definición urgente al presidente de la República, que es el presidente que ha sido elegido por todos los chilenos por cuatro años, es que se concentre, que deje de actuar como un activista. No fue contratado por todos los chilenos para dirigir manifestaciones, sabemos que es lo único que ha hecho en toda su vida, ser un activista. Pero hoy día es el presidente de todos los chilenos, tiene que dirigir y tomar decisiones difíciles. Se acaba el tiempo en delincuencia. Estamos al borde de un punto no retorno. Y en materia económica, solo un dato relevante, más allá de la parafernalia con la que vienen entrenadas a la ultraizquierda para poder tirar la pelota para el córner. Un paro contra los empresarios. Ok, haga su paro contra los empresarios. Si seguimos con las cifras de crecimiento del año 2023, al 0,2%, o si seguimos con el crecimiento tendencial del gobierno, que están en 1,75%, si seguimos en el escenario más favorable, el 1,75%, Chile va a doblar su producto interno en 36 años. 36 años. Por cada punto que crecemos, nos demoramos 72 años en crecer. Por tanto, si crecemos en 1,75%, a lo menos nos demoriríamos entre 36 y 40 años. La pregunta es, los chilenos y chilenas, los chilenos y chilenas, tienen derecho a preguntarse legítimamente, ¿pueden esperar 40 años, doblar el ingreso, o 20 años para que aumente un 50% y rompamos con el ciclo de la pobreza? Claramente no. Y las decisiones económicas que hoy día se están tomando, están afectando a los chilenos de carne y hueso. Ni al dirigente de la CUT, que es financiado por el Estado de Chile. ¿Cuántas bestias se requieren para eso? Autos bestias brindadas para la unidad de la Turía. A toda esta casta. A toda esta casta. Y le voy a contestar su canallada. No, no es que está en la prensa. No es que está en la prensa. Le voy a contestar su canallada. Usted es un activista del Partido Comunista, arrestado por el Partido Comunista, que viene aquí a decir el libreto. Le quiero decir... Usted es un activista de los empresarios también, ¿no? Mire, señor. No sea canalla. No, no, usted no. Por una razón concreta. No, no, no. Canalla no. Usted. Estoy diciendo lo que sale en la prensa. Usted no ha tenido... Le puedo citar cuánto vale el auto brindado, que se denomina la bestia. Va a terminar la única bestia de usted en este debate. Si no, no vengas con tontería. Si que huíquese. En primer lugar, el vehículo... No, no, no. No debe ser para eso que diga ni bestia ni canalla. Bueno, entonces... Usted le pone esos nombres a sus autos y elige a usted. No se lo posto yo. No se lo posto yo. Entonces, señor. Pero no me venga a mí a tratar así. Señor, no se comporte como una bestia. No, no. Guarda silencio y déjeme usar mi tiempo. No siga usted insistiendo en esos términos. Señor, para que usted sepa... Pero ¿por qué tú puedes faltar? Para que usted sepa, para que usted sepa, para que usted sepa, todos los programas vienen con el mismo libreto. Vienen con los insultos, las mentiras. Sí, todos los programas. Mire, el hecho concreto, señor, señor, puede comportarse como una persona medianamente decente. No, no, no. Yo lo escuché hablar, lo escuché, lo escuché hablar. No vengas con el típico de insultar y después todo el resto es anormal y tú eres muy normal. Puede estar lejos de ser eso. Al público que ve este programa. Que termine el rol de fuego contigo. Este es el libreto del Partido Comunista. Sí, y este es el libreto del empresario. Esto es lo que hace siempre. Este es el libreto del empresario. La opinión pública ha sido testigo durante los últimos años que un grupo... Vamos a dar una vuelta a la flor y a ver a quién le tiran piedra. Que un grupo de chilenos. ¿A quién golpean? Que un grupo de chilenos. ¿A quién echan? ¿Terminó? ¿Terminó con su libreto? Lo vas a ir gritando. Hay un grupo de personas, varios alcaldes, que tenemos amenazas de muerte permanentes. El Ministerio Público ha instruido medidas de prevención. Nos acompañan policías. Nos hemos tenido que cambiar de nuestras casas. Mi casa en la Florida, en Rojas Magallanes, hace tres años atrás, con los amigos de este señor, fue intento... Después se intentó incendiar. Tuvimos que ir... Nos tuvimos que ir de esa casa. Hoy día, no tengo ningún amigo que haya intentado incendiar ninguna casa. No, no, es que eso no lo voy a aceptar. Es que no vamos a... Mira, hay acusaciones acá que son gravísimas y que no se pueden naturalizar. Yo no tengo ningún amigo que haya intentado incendiar ninguna casa, menos las de este señor. Entonces, no se puede aceptar. Por eso, incluso editoriales que aquí se señalen, se señalen, se señalen delitos, y menos asignármelo a mí. Esto es como la estupidez que dijo el economista de que este fue, para el 2019, el golpe narco comunista. Pero, por favor, si queremos, conversemos, está bien. Si el señor alcalde tiene ese relato de tirar la piedra, esconder la mano, está súper bien. Pero no voy a aceptar que se señale lo que acabas de señalar, que yo tengo amigos que intentan incendiar su casa. Es absolutamente una imbecilidad. Es una imbecilidad. A ver, ya, Rodolfo. Yo quiero pedirle al programa que nos pongamos de acuerdo, porque aquí hay un libreto establecido por el fanático del Partido Comunista, que interrumpe, grita, insulto. Entonces, o le hacen un programa sin filtro a él, y sin control, o nos ponemos de acuerdo, porque cuando... Erick, 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 por favor, a ver, a ver, muchacho, a ver, a ver. Cuando él habló, cuando él habló, yo no lo interrumpí. Hay un hecho concreto. El año 2019, en el contexto del estallido social, un atentado de mi casa, no se ponga nervioso, no se ponga nervioso. Erick, 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 no te estoy escuchando. Necesito... Erick, espérate. Para que quede claro, en la investigación, que terminó condenando a una persona, el abogado, que representaba todos los intereses de esta gente, era militante del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene un juego con la violencia. Han jugado siempre con la violencia. Los chilenos lo saben. Se visten de demócratas, pero al final, al final, son siempre amigos de los violentos. No lo digo yo, lo saben los chilenos. Ellos quemaron el país. Pero lo relevante en este punto es lo siguiente. Ningún alcalde, ninguna autoridad que hoy día cuenta con vigilancia policial, que tiene que andar en autos blindados para evitar que te disparen. Es una restricción a nuestra libertad. Ninguno de nosotros quiere vivir así. Ningún chileno quiere vivir con miedo. Y no el festín que se arma en este libreto patético del Partido Comunista. Porque además, lo relevante es, volviendo al tema del crecimiento, si seguimos en esta caída libre, con un país que ya no crece, pasan dos cosas. No hay forma de financiar nuestros planes sociales. No hay forma de mejorar nuestras pensiones. No hay forma de vivir mejor. No hay recursos para las policías. Porque no todo se resuelve solo con impuestos. ¿A quién le tenemos que cobrar impuestos? A un país que crece. A un país que no crece, lo único que hacemos con los impuestos es terminar de matar nuestra economía. Por eso, sabíamos, cuando me invitaron al programa, que esto iba a ocurrir. El Partido Comunista con su libreto incendiario, que ya sabemos, todo es cancha. Quemaron el país en 2019, la culpa la tienen otro. Acusaron a Piñera de ser un asesino, Camila Vallejo le rinde honores al lado del cajón. Nadie les cree. Este gobierno, ese gobierno, no tiene principios, solo tiene fines. Aferrarse al poder. Convengamos que todos sabemos que hay un problema grave, no solo de delincuencia, de narco y de crimen organizado. Entonces yo le pido al alcalde de Carter que no nos trate más de orco, ni nosotros le vamos a decir nada respecto de cualquier de cera, ni nada de eso. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Yo creo que tenemos... No se me haga el vivo tampoco. No se me haga el vivo, ya. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Mira, yo creo que estamos frente a un problema grave de institucionalidad. Porque no se trata... Claro, hagamos las zanjas. Ok, saquemos militares. Hay un debate ahí peleándose quién los saca primero. Bueno, la gente quiere militares. Claro, mira, si yo estoy de acuerdo, ese sentido común y un poco lo que decía Pablo Herrera, es cierto, la gente piensa eso. El problema es que tenemos una crisis de institucionalidad, que espero que algo hablemos en este programa, del verdadero mecanismo de protección que había para gran parte del peñarismo de este país. Pero lo que yo quiero decir es, mira, tenemos un Estado pequeño, con... Hay un lío, el otro día leí, hay una entrevista bien interesante, soy malo para los apellidos gringos, pero de un chileno que hace clase afuera en la tercera que hablaba, y decían lo siguiente, tenemos un problema institucional porque las dos policías y los militares tienen por lo menos tres comandantes en jefe en el caso de los militares, cuatro decían en el caso de carabineros, y tres o dos en el caso de la PDI, los últimos directores están procesados. Entonces, él decía, mira, la gran cantidad de carabineros, la gran cantidad de PDI, la gran cantidad de los militares, no es corrupto, ¿no? Eso también convengan a los todos. Pero es una dificultad institucional establecer mecanismos de investigación cuando ellos saben que los de arriba están metidos hasta las patas en negocios que no se saben. Entonces, hay un problema en la policía, que hay que mejorar la infraestructura y la capacidad de investigación. Yo no entiendo cómo no somos capaces de anticipar cuestiones que tienen que ver con la labor investigativa. Y lo último, que yo creo que es interesante lo que dice el alcalde Carter, yo creo que hay un abordaje social que hay que hacer porque el contertulio, uy, se me fue. Aldo. Aldo, perdón, Aldo, decía, dada cifras, ¿no? Yo le doy otra. Uno de cada dos presos chilenos pasó por el Sename en su infancia. Entonces, eso también dice algo. No estoy romantizando, qué pobre tipo que mató a alguien. Estoy diciendo que evidentemente, como hay un elemento directo que determina que muchos delincuentes sean extranjeros, yo también le quiero decir que hay muchos delincuentes, la mitad de ellos que pasó por el Sename. Y eso también está diciendo algo. Entonces, lo que yo creo que se requiere... Lo que yo creo que se requiere es que si en este país el tema del combate al narco, al crimen organizado, se sigue sosteniendo solo en base a sacar ventajas electorales, nos van a derrotar. Muy brevemente, la gente disfruta mucho estos enfrentamientos porque le ponen adrenalina a la noche. Yo quiero apelar un tema humano. Sacando a Pablo y a Natalia, haciendo la exclusión, los dos punteros que vienen hoy día con el libreto personal, al callo, como han podido aprovecharlo, vienen con una carpeta, hagan bolsa cárter. No sé de qué tienen miedo. No sé de qué tienen miedo, porque cada vez que uno aparece en esta pantalla, vienen con su libreto. O eso es Bukele, o es Fruna. Decirle dos cosas. Pero miren, se van a repetir. Se van a repetir en los próximos 30 segundos. La verdad, primero decirles, no les tenemos miedo, ni a ustedes, ni a sus amigos, los vamos a derrotar con las armas de la democracia, y va a quedar en evidencia que el pueblo chileno no los quiere, porque el tema de la delincuencia trasciende a la izquierda, a la derecha. ¿Y por qué digo que trasciende a la izquierda, a la derecha? Porque uno de los exponentes de la ultraizquierda acaba de manosear el cename. Todos los que somos papás adoptivos, le damos gracias al cename porque nos dieron un regalo que no tiene precio en la vida, que son nuestros hijos. Cualquiera que haya adoptado ha podido visitar un hogar del cename. No hay derecho, por un cálculo político, decir, bueno, es que uno de cada dos niños del cename son delincuentes. Son niños pobres, golpeados por sus padres, abandonados, a los cuales les debemos muchísimo. No parece razonable, y tengo que decirlo, tú me escuchaste decirlo. No, no, no. El cálculo político, el cálculo político, el cálculo político pequeño, no corresponde. Los miles de papás, casados y solteros, que buscan un niño, o una niña para adoptar, y recurren al cename, saben que la historia del sufrimiento de sus niños no merece ser manipulado por un político no escrupuloso, simplemente para salvar la cara sucia de un gobierno mediocrito. No, mira, yo creo que esto es, yo, francamente, quiero decir que esto es inaceptable lo que está ocurriendo. Primero, es el mercurio que señala que uno de cada dos presos, no niños del cename, no, el que deja terminar, el que deja terminar. Yo sugiero que silencien al alcalde de Carter, así como lo hacen con nosotros, cuando nos toca intervenir. Porque lo que hemos dicho, o lo que he dicho yo, citando un artículo de Emol, es que uno de cada dos presos provienen del cename, y que quizás ahí, lo que hay que hacer, es entonces meterse con los problemas de la pobreza, y como ahí hay, una suerte de ejército donde se puede capturar delincuentes para esto inescrupulosos, del narco y del crimen organizado. Lo que no voy a aceptar, es que se diga todo el rato, permanentemente, que acá estoy yo, alcalde de Carter, soy muy normal, y cito a dos de al frente, los tratos de orco, de loco, y de lo que sea, con un discurso anticomunista que no es nuevo, pero que lo que busca es poner una suerte de, tú lo decías, espantapájaro, de un elemento del miedo, que también es peligroso. Que es peligroso, porque yo le quiero decir entonces que hoy día, todos los simpatizantes del alcalde Rodolfo Cártel, entonces nosotros con, con el compañero acá, que además tenemos muchas diferencias, somos puntos para que nos puedan atacar, para que nos puedan insultar, para que nos puedan perseguir. Pero yo no me voy a, pero espérame un poquito, yo no me voy a victimizar, porque así como él dice, que nos sienten bien, nosotros tampoco tenemos temor, contra este populismo, que se intenta instalar en el país. Nosotros reconocemos, que hay problemas de delincuencia, que hay que enfrentarlos, pero no vamos a aceptar, estos relatos, de autovictimización, que buscan poner los buenos acá, y los malos. Oye, quisieras.